En el caso de cómo apoyamos a los empresarios, los apoyamos porque no aumentan impuestos, ni va a haber aumentos de impuestos en términos reales. Los apoyamos porque a los pequeños se les entregan créditos, como nunca se les han entregado créditos. Casi dos millones de créditos hasta ahora entregados a pequeños empresarios, con tasas de interés que no se otorgan en los bancos. ¿Cómo se le ayuda al empresario? No aumentan los combustibles, no aumenta el precio de la luz. ¿Cómo se le ayuda a los empresarios? No permitiendo que los extorsionen. ¿Cómo se ayuda a los empresarios? Con un gobierno que garantiza de verdad el Estado de Derecho y que no permite la corrupción y que está invirtiendo y promoviendo la inversión para que haya empleos, para que haya bienestar en el país. ¿Cómo se apoya a los empresarios? Con algo que es muy importante. Procurando todos los días de que haya paz, que haya tranquilidad. Acabamos de pasar por la etapa más difícil de la pandemia. Todo el mundo apostaba de que iban a haber asaltos a negocios, saqueos, desorden. No hubo nada de eso. Y vamos poco a poco recuperándonos de la crisis económica. Y una vez que ya se entienda de que todo tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad fiscal, el compromiso es ir a la simplificación, darle toda la confianza a los contribuyentes. Ahora yo pido la comprensión porque había unos muy mal portados. Y no era justo que pagaran impuestos los campesinos, los indígenas, los obreros, los maestros, los comerciantes, los profesionales, los pequeños, medianos empresarios y los de mero arriba no pagaban. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!